¿Qué es el sol daña nuestra piel y puede desencadenar problemas importantes? Por lo tanto, es muy importante conocer cómo nos tenemos que proteger la piel. El sol, evidentemente, nos da unos beneficios importantes en nuestro estado anímico, en la formación de los huesos, de nuestros órganos a través de la absorción de ciertas vitaminas o incluso a veces curándonos enfermedades. Pero el sol, a su vez, sobre todo en las personas con pieles muy blancas, puede producir daños importantes como puede ser el cáncer de piel y sobre todo el melanoma, que es uno de los cánceres más graves y que en los últimos años ha aumentado en número y en frecuencia. Sobre todo, conocernos nuestra piel y qué grado de exposición al sol puede soportar. Que muchas de las personas no conocen que su piel puede soportar más o menos sol, sobre todo en función del color, si es un color más claro o un color más oscuro. Después, saber que no nos tenemos que quemar nunca la piel. Hay mucha gente que aún se está quemando mucho la piel con el sol y eso es lo que se tiene que evitar, porque esos son daños, son secuelas en el futuro. Tenemos que escoger un buen fotoprotector solar en función de un índice de protección alto, de 50 por lo menos, reaplicarlo constantemente, no aumentar la exposición solar porque nos hemos puesto un protector solar, sino intentar reducirla, utilizar no solamente fotoprotector, sino también indumentaria, tipo vestidos, gorros, gafas de sol, y sobre todo tener en cuenta que los niños y los jóvenes pueden sufrir más daños que un adulto y por lo tanto tenemos que cuidarlos mucho más los niños.